Tú, al culpable de mi ansiedad, me consumas la impaciencia No me hago la víctima, es que soy un preso de tu amor Tú, al culpable de mi ansiedad, me consumas la impaciencia No me hago la víctima, es que soy un preso de tu amor Ya, lo que siento es que ya cumplí sin tu amor Muriendo en vida, me matan los segundos Me diste esperanza, y esperar me dediqué Ya ha pasado el tiempo Chiquilla dime la verdad, dime que me canso Me pasa la vida, por la güey ya no lo alcanzo Vamos déjame vivir, vas a ver si avanzo Que este macabélico ya tú no tienes más Yo es que ya ni pienso, con un beso atrás Para calmar un poco, bestaste que no da paso A la tranquilidad que ya ni me hace caso Por tu culpa estoy perdiendo el paso Tú, 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 yo, 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 yo Y a realizar mis metas, siento que algo falta, que no está completa. No hay felicidad, tú no estás, la realidad es otra. No hay palabra y confianza, cada día más se agota. Vivo jugando en un juego al azar que me atrapa. El tiempo pasa una ruleta rusa que cualquiera mata. Tengo la mano ganadora, pero algo hace falta. Me hace falta, tú, tú me haces falta. Si tengo que perder, que sea mi vida y no la tuya. En este juego perderé, pero por culpa tuya. No hay felicidad, tú no estás, la realidad es otra. No hay palabra y confianza, cada día más se agota. Tú, yo, tú, jugando el juego del amor. Tú, al padre de mi ansiedad, me consumas la impaciencia. No me hago la víctima, es que soy un preso de tu amor. Tú, al padre de mi ansiedad, me consumas la impaciencia. No me hago la víctima, es que soy un preso de tu amor. Yo te di mi corazón y jugaste conmigo. Yo no sé por qué tú a mí me traicionaste. Te quito mi amor, no vales la pena, ya no eres mi nena. Y, de amor careces, un hombre como yo no te mereces. Intento escapar, pues seriste es mi corazón. Sufriaste conmigo y eso fue un grave error. Echaré al olvido el amor y la ilusión. Y hasta el sol de hoy respeto tu decisión. Ya no aguanto más, no sufriré por desamor. No seré tu víctima, no. Hasta el sol de hoy sigo esperando por tu amor. No seré tu víctima en el juego del amor. Tú, al padre de mi ansiedad, me consumas la impaciencia. No me hago la víctima, es que soy un preso de tu amor. Tú, tú, al padre de mi ansiedad, me consumas la impaciencia. No me hago la víctima, es que soy un preso de tu amor. Ey, hostilomarapés, y askas y barques. Los magiavélicos, alta definición. HD, jumpers, sequence, nelirs, el airbags, secretas. Full Records, pa' que no te pierdas los featuring. Me copia, me copia. Too bad.